A la señorita República Dominicana, Jennifer de Lisa Francisco Vázquez. Los pasatiempos de la señorita República Dominicana son el modelaje, leer y cocinar. Los certámenes en los que ha participado son Miss Mundo Dominicana, Reina Internacional del Café de República Dominicana, Casting. Las medidas de la señorita República Dominicana son 83-65-92, su estatura 1-74, el color de ojos es marrón y el color de cabello castaño oscuro. Agradecimientos a la Hacienda El Jardín, Efigaz, Carretas del Rocío, Genoveva Estrada, Orley Ortegón Maquillador, Arena y Mar, Focón de Palio, Positiva y Sundays. A continuación llamamos a la señorita Uruguay, Valentina Itel Scherlin Melia.